Oye, ¿quién es este chavo que le está mandando su foto? ¿Es tu novio? ¡Ay, ¿por qué agarras mi celular? Siempre tienes que estar encima de mí queriendo saber todo. Y nada es mi vida, mi privacidad. Hija, yo no quiero invadir tu privacidad, solamente quería saber quién era el chico de la foto. No, no, no. Tú bien sabes que el celular es algo muy privado y que nadie lo tiene que ver a menos que tú lo autorices. Y que tú lo hayas visto así, tomándote esa libertad, no me gusta para nada. Soy tu papá. Obviamente quiero saber si tienes novio. Ay, a ver, que esa sin tu papá no te da ningún derecho de abrir mis cosas sin mi autorización, y mucho menos de abrir mis cosas que son privadas. Pensé que me tenías confianza. Papá, mira, solo te estoy diciendo que no te tengo por qué contar ni mostrar todo. Entiende, no puedes invadir mi privacidad. Ya no soy una niña. Ángela. Ángela, hija. Ángela, por favor. ¿Tú qué harías en estos casos, Amalia? Tú hubieras sabido qué hacer, qué decirle, cómo abordar a nuestra hija. Me haces tanta falta. Pero yo prometí cuidarla contra viento y marea y así lo voy a hacer. Yo no quiero invadir su privacidad. Yo solo quiero saber con quién sale. Quiero que me tenga confianza. Virgencita, ayúdame. Yo no quiero perder la confianza de mi hija. Nosotros los padres quisiéramos tener a nuestros hijos en una burbuja y que nada les pase. Pero por favor, ilumíname para que yo pueda ser el padre que ella espera y que necesita. Ayúdame, Morenita. Que Ángela entienda que siempre voy a querer lo mejor para ella. Que tenga la confianza de acercarse a mí. Porque mi amor es incondicional, inquebrantable. Que comprenda que quiero su confianza. Sí. Hola, hija. Traje sushi. Y tu favorito. Sí, gracias, pa. Ahorita abajo, ¿va? Creo que estás muy emocionada por alguien. Esa sonrisa solamente la puede sacar un muchacho. Ay, papá. Hija, yo sé que no hice bien en ver tu celular. Te pido una disculpa. No va a volver a pasar porque eso es privado. Pero es natural que yo quiero saber de tus cosas. Eres mi única hija. y solamente somos tú y yo. ¿Puedes confiar en mí? Sí, pa. Es que conocí a un chavo por internet. Ah, no me digas. ¿Y por lo menos ya lo viste? No, no, no. O sea, hemos hablado por chat y así. Ay, mija, perdón, pero es que debes de tener mucho cuidado. Ay, papá, no vayas a empezar, por favor. Yo no estoy en contra de que tengas novio. Eso me parece muy bien. Pero debes de tener cuidado de quién conoces en internet. No toda la gente es buena, ¿eh? Ay, pero Fabián sí. Es súper buena onda y simpático. Eso está muy bien. Pero hay personas que solamente están al acecho para cazar jovencitas como tú. Por eso debes de tener mucho cuidado. Ser muy cautelosa. Prométeme que vas a ser cautelosa. Sí, papá. No creas en las buenas intenciones de la gente. Sé precavida. Si te quedas de ver con él, que sea en un lugar público y hazte acompañar de alguien. Prométeme que lo harás. Te lo prometo. Está bien. ¿Me disculpas por lo de la mañana? Ay, sí, papá. Tú también perdóname por haberme puesto como dragón. Bueno, vamos a comer sushi. Sí, ahorita. Ya no puedo esperar más. Vamos a verlos. Sí, sí, sí. Quiero verte en persona. Y claro que me vas a ver en persona. Otra más para mi colección. Que empiece la emoción. ¿No crees que es muy pronto? ¿Por qué mejor no siguen chateando? Así está bien. No, no, no. Es que ya nos queremos conocer en persona. Mira, no te preocupes. Mi amiga Liz me va a acompañar y si vemos algo raro, nos vamos. No sé, hija. Es que he estado escuchando tantas cosas de esas historias que se concertan en internet y... ¿A qué hora se quedan de ver? Pues después de la escuela vengo a cambiarme y ya me voy. Papá, de verdad, Fabián es un lindo. Ya lo conocerás después. Pero ahora mi amiga Liz va a ser la que me va a acompañar. Bueno, está bien, pero me estás llamando de tu celular, ¿eh? Sí, te lo prometo. A cada rato. A cada rato. Cualquier cosa. Sí. Gracias. Buenas tardes. Pero hoy sí me la pasé. ¿Liz? Señor David, buenas tardes. ¿Es que no ibas a acompañar a mi hija a su cita con el tal David? ¿Cita? ¿De qué cita hablan? Ella fue sola. Es que ya no pude ir yo. No. 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 Ángela, qué bueno que no te has ido. ¿Por qué me mentiste? Liz no te iba a acompañar a esa cita. Ay, papá, es que si te decía ibas a querer acompañarme. Ay, no, ¿y qué oso llegar contigo? Solo me vas a poner en vergüenza. Te prometo que no. Yo no estoy en contra de que conozcas a muchachos. Pero que sea algo seguro. Vamos a la cita. Te aseguro que ni me vas a sentir. Ay, papá, es neta. No voy a interferir en tu cita. Solo quiero quedarme tranquilo de que todo estará bien. Ándale, vamos. Ándale, te lo prometo. Vamos. Ya que... Hola, preciosa. Hola. Ay, al fin nos conocemos. Mira, te traje esto. Ay, muchas gracias. Está lindísimo. Oye, estás muy chula, ¿eh? Te ves mucho mejor que en tus fotos. Ay, gracias. Qué lindo. Tú te ves algo diferente que en tu foto de perfil. Mira, estas galletitas yo las hice con mis propias manos. Ay, seguramente te quedan riquísimas. Pues sí, pero bueno, si pruebas una, pues ya me puedes decir que también cocino. Pues sí, pero mejor para el postre, ¿no? No, 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 a ver, te estoy diciendo que te comas una y ya para que me digas qué tal me quedo. ¿Todo bien, hija? Papá. ¿Papá? Sí, 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 soy su papá. Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? ¿Por qué traes a tu papá a la cita? Ay, ¿qué tiene de malo? Si es una cita inocente, no tiene nada de malo que mi papá está aquí. No me gustan las niñas ñoñas. Yo mejor me voy. Ya, 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 ¿por qué te alteras? Que le ibas a hacer algo a mi hija, ¿ok? ¡Quieto! Octavio Reséndiz, estás detenido por el delito de violación. Ustedes no tienen nada en contra mía. ¡Agárrenlo! ¡Suélteme! ¡Que me suelten! Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. ¡Llévenselo! Ya estábamos sobre la pista de este violador en serio. Le ha hecho tanto daño a jovencitas por medio de redes sociales y páginas de citas. Su hija iba a ser la próxima. Por algo yo no quería dejar sola a mi hija. Ojalá y todos los padres tuvieran esa atención con sus hijas. Y sobre todo esa confianza. Con permiso. Gracias. Papá. Ya, hija, hija, ya, tranquila, tranquila. Te dije que yo iba a estar aquí cuando me necesitaras. A ver, ¿cuál quieren empezar? ¿Y ahora todo eso para qué? Ay, papá, es que la directora nos dio permiso de hacer una campaña de prevención para las personas que se conocen a través de las redes sociales. Claro, y también de la comunicación que debemos de tener con nuestros padres. Entendimos la lección, señor David. Le platicé a mi mamá y me dijo que lo que hicimos, pues, no estuvo bien. Ay, papá, si no me hubieras acompañado, de verdad, no sé qué hubiera pasado. Gracias. Y perdón, porque entendí que el respaldo que puedo tener es el tuyo. El de mi papá. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe